Bueno, muy bien, nos encontramos ahora en vivo con el señor Rodrigo Nieder que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros porque ustedes saben que hay un paro del campo, como ya hubo tantos, y en este caso tenemos que hablar de una jornada de demanda con paro de comercialización que obviamente Rodrigo va a ser quien nos explique específicamente cuál es el reclamo, por qué están parando hoy, y bueno, considerar también que es un paro nacional, ¿verdad? Bueno, Rodrigo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, contanos un poquito cuál es el reclamo específico y en qué consiste la jornada. Hay varios reclamos, si le ponemos un título a la jornada, además del paro de comercialización tanto de granos como de ganado, también es una jornada de diversas demandas, en muchos sentidos, desde lo político, lo gremial, lo económico, y que trasciende un poco al campo, a nuestro parecer, porque bueno, estamos inmersos en un contexto de mucha inestabilidad y de falta de previsibilidad, más que nunca, siempre me ha tocado venir muchas veces acá y reclamamos previsibilidad, bueno, hoy como todos los vecinos, no es una cuestión particular del campo, uno no sabe qué va a pasar mañana o la semana que viene, estamos en un contexto muy inestable. Muy inestable. Hay una discusión sencilla que es más retenciones o menos a la soja y en el sector, en el caso de Salto tenemos mucha producción ganadera y mucha porcina. Y en el caso de la producción porcina, bueno, esta producción por ahí afecta más en el día a día al vecino de Salto porque es la comida que tenemos todos los días o que nos gustaría tener. Y el productor porcino, por ejemplo, bueno, está inmerso en una situación en la cual, para ser preciso, te digo unos precios. Por ejemplo, tenía en diciembre un precio de su mercadería, que es el gordo, es de 182 pesos del kilo. Pasaron seis meses y llegó a 205, es decir, un aumento del 7%. Claro. Y eso que, bueno, te afecta muchísimo la rentabilidad y es una buena medida para el que no está en el tema de saber. Hay producciones que se vieron beneficiadas en este contexto de aumento de precios y hay otras que se vieron muy perjudicadas. Por ejemplo, esto. Y después uno va a la góndola, al consumidor, y se encuentra con precios muy dispares de un lugar y a otro y que ya perdés la referencia de qué es caro y qué es barato. Y eso pasa en toda la cadena. En este caso, desde el productor hasta cuando uno va a la góndola y se lleva el producto para comer. Exacto. Podríamos decir entonces que ahora los más perjudicados son los que tienen grano y ganado. No, para mí el más perjudicado es el de la ganadería porque es una producción que no tiene un retorno en un corto plazo de seis meses. Por ejemplo, vos sembrás trigo, tenés la cosecha a los seis meses. En el caso de un productor ganadero que tiene vacas, va a tener el ternero para vender dentro de dos años. Imagínate si estamos diciendo, no sabemos qué va a pasar mañana o dentro de una semana, que esa vez dentro de dos años. Exacto. En ese proceso, muchas veces hemos tenido cierre de exportaciones de carne, aumento de retenciones, quita de retenciones. Eso es lo que decimos. O líneas de créditos hoy que, para el que piensa dos años, tener tasas de 60, 70, 80% anual, ¿cómo podés planificar? Claro, imposible. Y bueno, en el mismo momento vemos cómo hay peleas internas dentro de nuestros representantes, sobre todo dentro del gobierno. Y esta demanda era a los políticos en general, pero en particular al gobierno porque es el que puede tomar medidas más importantes y con impacto inmediato en la producción. Bueno, de responsabilidad, porque se los eligió para que representen a todos. No a un sector y mucho menos para sectores internos dentro del gobierno, donde uno te dice una cosa, como el ministro de Agricultura, que nos reunimos y nos plantea, no va a haber subidas retenciones. Salí de esa reunión y el presidente dice, habría que subir las retenciones, pero no sabemos porque en el Congreso no se puede aumentar. Y otro sector dice, lo vamos a hacer por decreto, como se ha hecho basándose en el Código Aduanero. Y bueno, y todo es así. La inestabilidad que vive la gente día a día, nosotros también la vivimos en el sector agropecuario. Pero entonces la demanda, desde nuestro punto de vista, trasciende al sector. Si bien nosotros representamos a un sector, sufrimos las mismas consecuencias que el resto en cuanto a la instabilidad y a la falta de poder decir, bueno, yo voy a hacer esto de acá a un año, de acá a dos meses. Sí, sí, sí. Y con respecto, por ejemplo, a la comunicación con el gobierno, ¿es así la comunicación como acabas de decirlo? Digo, un ministro dice una cosa y al otro día o a las horas a veces, ahí es, o sea que si entre ellos no hay buena comunicación, me imagino lo que debe ser la comunicación con el campo. Ah, bueno, vos la comunicación dentro del gobierno lo hemos sufrido todos algunos fines de semana atrás, cuando renuncia el ministro. Totalmente. ¿Eso impactó también en el sector? Y un sector decía que sí, que no. ¿Impactó esa renuncia del ministro? Impacta como otros miembros que somos de la sociedad y todos sufrimos las consecuencias de estas disputas internas de poder, que te llevan después a que se pierdan las referencias, por ejemplo, en el tipo de cambio, o en el cierre de importaciones, o en el cierre de exportaciones. Entonces, volvamos al tema de los porcinos, por ejemplo, yo te mencioné, ese periodo de seis meses donde el precio de la carne porcina, perdón, no el precio de la carne porcina, el precio que se le pagaba al productor porcino no aumentaba, en gran medida, ¿por qué era? Porque se había habilitado mucha importación desde Brasil, sobre todo. O sea, el mismo gobierno que nos manifiesta, y que todos lo vemos, el problema de no tener dólares suficientes, autoriza importación de mercadería que se produce en la Argentina, como la carne de cerdo, y a su vez te restringe exportaciones, que sería la fuente de recaudación de dólares. Entonces, es como una esquizofrenia. Quiero recaudar dólares, pero hago todo lo contrario, para juntar dólares. Y lo mismo pasaba, claro, en este fin de semana, donde cambian al ministro, y se plantea que va a haber una gran reforma, y ahora vamos a tomar estas medidas, hasta ahora después resulta que es el cambio de un nombre, para seguir tomando las mismas medidas que tomaba el ministro anterior. Y siempre sin saber si la vicepresidenta, que es una representante importante del gobierno, respalda las medidas o no. Entonces, ¿quién manda? Bueno, cada uno saca su conclusión de quién manda, pero para la economía en general se distorsiona todo. Totalmente, y eso impacta obviamente en todos nosotros. Ahora, esta disputa que está a las claras que hay entre ellos, porque además, cuando habla el presidente, después habla la vicepresidenta, se chicanean entre ellos en diferentes lugares. Ahora, este cambio de Guzmán a Batakis, que como vos decías, Batakis lo que hizo fue como continuar con el plan de Guzmán, pero el plan de Guzmán tampoco era ni brillante, ni solucionaba mucho nada, me parece. Y bueno, sí, si nos guiamos por los resultados, las medidas no eran muy exitosas y los resultados eran totalmente negativos. Ahora, la nueva ministra plantea hacer un ajuste. A ver, si me preguntabas a mí una diferencia, como que ella plantea hacer un ajuste mayor, sin explicar muy bien cómo. Pero bueno, esas son medidas económicas de las cuales nosotros quedamos, por supuesto, excluidos y las tiene que tomar el gobierno. Lo que pedimos principalmente al gobierno y lo generalizamos en la política, que tiene que haber consenso en algo. No puede ser que ni todo está mal, ni todo está bien, pero también tiene que saber hacia dónde va. Como crítica principal me parece que no se sabe hacia dónde vamos y eso genera toda esta incertidumbre. Y con esta situación, ¿cuánto hace que están? El campo, el problema en tire y afloje con el gobierno. Y desde que asumieron en diciembre del 2019, si bien hubo reuniones, porque también es cierto que te reciben muy amables, pero después las medidas son las contrarias. Yo he venido acá y en un caso era por el cierre de exportaciones, que el salto nos afectaba bastante porque tenemos una importante industria frigorífica. Claro. Y se había prometido incentivar las exportaciones y la medida fue cerrar las exportaciones. Y cerrar las exportaciones, ¿cuál era uno de los objetivos planteados o resultados que se pretendía lograr? Era disminución o por lo menos que no aumentara tanto el precio de la carne. El vecino sabe cuál fue el resultado y seguimos insistiendo con las mismas medidas. Pero no son medidas que este gobierno toma ahora, sino que ya las tomó entre 2007 y 2011 y entre 2011 y 2015. Bueno, 10 años después se siguen tomando las mismas medidas. Los resultados por lógica son parecidos. Lo que pasa es que pasaron 10 años, la situación económica en general es peor que aquello, entonces se incrementan los problemas. Exacto. ¿Y esto va a impactar en cuanto a lo que es inflación, por ejemplo? Estas medidas que están tomando ustedes, esta cosa de no tener comunicación o no poder ponerse de acuerdo entre las partes. No, en este caso de la medida de hoy del paro de comercialización no va a impactar en los precios porque es un día. Claro. El paro, entonces creo que los jueves o viernes, inclusive toda la semana si uno mira el mercado, bueno era de Liniers, ahora de Cañuelas, entran muy pocos animales. En este caso va a cambiar el día. Y en el caso de los granos no influyen nada porque la mercadería que hay almacenada en los distintos lugares, toda fábrica tiene mercadería almacenada para producir, no le va a influir en eso. Otras cosas sí influyen mucho en los precios, por ejemplo, lo nombramos, el gasoil. El gasoil. Sí, porque hay otras aristas también. Hay muchos problemas, entonces acá también estuvieron muy perjudicados los contratistas, que son muy importantes en el sector agropecuario, los transportistas. Hubo paro de transporte porque no tenían gasoil, se actualizó la tarifa. Todo esto en un periodo de dos meses, cosa que en otros lugares pasan en cinco años. Empezamos la cosecha, paro de transporte, porque es cierto, la tarifa de flete había quedado desactualizada con la suba de gasoil, no solo la suba sino que no había gasoil disponible. Entonces, se solucionó, entre comillas, la gente andaba recorriendo las estaciones de servicio buscando 50 litros, bueno, así, como hasta la semana pasada, inclusive en Salto, seguía pasando, transportista de afuera le daban 50 litros para que continuara. Y eso se repitió a los pocos meses, pasó en abril y ahora hace un mes pasó de nuevo. Y bueno, así, viste, es difícil para todo producir, para el transportista mejorar, mejorar, iba a decir la mercadería, pero no, mejorar su medio de trabajo que es el camión, devolucionar, porque nunca sabés qué va a pasar, el precio de las cubiertas. O sea, hay una inflación tan importante que el precio de los granos, por ahí uno lo ve más reflejado, o la carne, porque es lo que consume en el día a día y lo que sale en las noticias. Pero el hombre que tiene que ir a renovar las cubiertas para su camión, gasta una fortuna, no sé, el doble, el triple que el año pasado. Y bueno, todo así, se podrían dar muchísimos más ejemplos. Claro, porque vemos también que pasó unos días donde directamente no se daban los precios, por ejemplo, de las cubiertas no se daban los precios, estaban, no, o no había mercadería, o no sé, o los precios no los podían dar en el momento hasta que, porque como todos te dicen, bueno, vamos a ver hasta que se estabilice, o hasta ver qué pasa. Pero lamentablemente, como los antecedentes que vos mismo nombraste, no es que hay una especie de temblor de esta forma y después se estabilice, después mejoramos y después salimos adelante. Hace 10 años que vienen con las mismas medidas que tienen resultados difíciles para todos los argentinos. Y siguen insistiendo con esas medidas. Es como que no tendrán otra idea, no tenés la culpa vos, pero parece como que no tuvieran otra idea, digo, bueno, fallé en esto, como todo ser humano pensante, tomé esta medida, no me fue bien, tomo otra, pruebo con otra, no sé. Sí, en el caso nuestro de la producción, lo que se trata de hacer siempre es tratar de producir de manera más eficiente y los resultados no han sido malos en cuanto al sector productivo, en que tenemos una buena producción de carne de cerdo, buena en calidad y cantidad, carne de cerdo, legumbres como puede ser la arveja, el trigo que creció mucho, toda la industria agroalimenticia o de semillas que hay alrededor de la producción, pero después vos dependés de medidas económicas o de políticas, que está bien, las tiene que tomar el gobierno porque para eso están, pero como decís vos, ¿vamos a seguir tomando siempre las mismas medidas? La lógica es, tomo la misma medida, debería tener los mismos resultados, después está el conflicto entre las partes que viene de lejos, desde la 125, en algo hemos mejorado me parece, que llegó un momento que ni siquiera nos podíamos reunir, ahora sí nos reunimos, pero después no se llega, no solo a acuerdos sino a implementarlos, porque podés hacer acuerdos de palabra, que después no se llevan a cabo en los papeles y en la producción, por ejemplo, vuelva de los porcinos o el del gasoil, volvamos un segundo al gasoil, desde el sector agropecuario tenemos una industria, o una bioindustria muy importante que es la productora, de por un lado combustible a base de maíz y por el otro el que más conoce la gente que es el biodiesel, que se hace con soja básicamente, y hay una industria muy grande instalada con capacidad ociosa, desde el sector del biotanol se le había propuesto al gobierno incrementar el corte en el combustible, en el gasoil, en la mezcla, porque se sabe que hay una época en la cosecha en la cual hay mucha demanda, y eso entonces iba a alivianar el posible faltante de combustible, el año pasado que hizo el gobierno, recortó el porcentaje, la medida contraria hizo, y cuando se veía venir que iba a faltar gasoil, no se hizo el incremento, entonces, bueno, no sé, si te tirás tiro en los pies va a ser difícil caminar. Exactamente, y con respecto también al tiempo que no nos está ayudando tampoco. El tiempo no nos está ayudando, ¿cierto? No nos está ayudando. Sobre todo en esta época para la producción de pasto, para quien tiene vacas, entre la falta de lluvia y las, no solo sequía por falta de lluvia, sino que tenemos un problema, que estamos teniendo un invierno bastante intenso en cuanto a heladas, y ese complemento es seco y frío, cualquiera lo puede ver en salto, salga, mire las plazas, los culebares, no hay nada verde, no hay nada verde, que hacía mucho que no pasaba. Igual para el sector, si bien es un problema, hoy es uno más, me parece que los problemas más importantes son otros, como que estamos acostumbrados a lidiar con el clima, y sabemos que no lo podemos... Que no depende de nosotros. Digamos, nos tenemos que adaptar al clima. Claro, no depende de nosotros. Pero en cuanto a las políticas no debería ser tan complicado y muchas veces termina siendo mucho más perjudicial para la producción el gobierno que el clima. Lamentablemente. Bueno, tienen diferentes puntos, ¿no es cierto?, de movilización en diferentes provincias, y van a estar durante todo el día de hoy, ¿verdad? Sí, se convocaba de 10 a 4 de la tarde, acá la más cercana es en San Pedro, en el caso nuestro de Federación Agraria, pertenecemos al distrito 6, perdón, 7, que junto con el 6 decidieron reunirse en Armstrong, y bueno, hay representantes de salto que están allá en Armstrong. Ok. Pero nos repartimos un poco las tareas, y a su vez, como había muchos puntos de convocatoria, según la ubicación geográfica, a nosotros nos quedaba más cerca San Pedro, pero en general al distrito nuestro, que es parte del sur de Santa Fe, le quedaba más cerca a Armstrong, y nos convocamos allá. Después hay en Gualeguaychú, que es un lugar emblemático, por lo que todos conocen de alguna lucha por la 125, y allá va a ir la mesa de enlace. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Esperemos que los escuchen, que esta vez sean escuchados, que realmente haya algo que seas, una oportunidad de diálogo, después de esta movilización, o de esta jornada, y bueno, vamos a ver qué decide el gobierno, estamos siempre a la expectativa de ver qué pasa, qué dicen y qué deciden desde el gobierno con respecto al sector. Sí, no, bueno, yo te agradezco a vos por la invitación, y voy a leer dos eslogans, porque me parece que resumen bien la idea de la jornada de hoy, entonces para no decir una palabra de más, ni de menos. Perfecto. Lo que se pide en esta movilización es responsabilidad a la clase política, a todos, por supuesto el gobierno tiene mayor importancia, porque son quienes pueden tomar muchas más medidas, sobre todo en el tema económico, y reglas claras, y reglas claras para toda la producción, no solo para la producción agropecuaria, para el industrial, para el comerciante, porque el comerciante también, por supuesto, está muy afectado, esto que vos decías de, no sabe qué hacer con su mercadería, no sabe si la va a poder reponer, porque, bueno, por lo que todos vivimos día a día, de un descontrol en la economía, y sobre todo en la inflación. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte, y volvemos enseguida. ¡Gracias!